El siguiente es un programa de opinión. La empresa no se responsabiliza por el contenido a emitirse a continuación. A partir de estos momentos, el departamento de prensa de El Canillita recibe sus denuncias, quejas, maltratos y desde cualquier punto recibimos los enlaces de nuestros corresponsales. El Canillita, programa de opinión, crítica alturada y apoyo social. El Canillita, una voz que lucha, una voz que se escucha en cadena de las tres más grandes empresas de comunicaciones. 92.5 FM, Turbomix AM 710 y Canal 19. El Canillita, conectados al mundo vía internet en www.turbomix.com.pe. El Canillita, les brinda la bienvenida. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, dice Principio 2. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación. Por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Aquí informamos con imparcialidad. Aquí todos tenemos la oportunidad. Amigos oyentes y televidentes, atención, ha llegado, no sé, de rutina, no sé si para que le den que tragar los cuyes, no lo sé, o quizás quieran llevarlo para que justifique la multa que le han puesto al gobierno regional. Pero ha llegado, dice, la Autoridad Nacional de Control, antes, el OCMA. Y hoy vamos a tratar temas relacionados a los jueces. Turbo Miex. Pero hay otro escándalo más. Acaba de subir, por favor, hay dos videos con respecto a la Policía Nacional del Perú. Si fueran tan amables, por favor. Otro escándalo más, donde el general Walter Calla y el exdirector de la Escuela de Suficiales deben de responder ante la opinión pública. Se trata de un accidente de tránsito, donde los colegas del policía herido, que está en el hospital regional de Cajamarca, se trata del Policía Nacional del Perú, Infante Chilón Wilmer. Abandonaron. Turbo Miex. En el accidente de tránsito, él estaba retorcido tras los fierros de la camioneta. Y luego se han dado a la fuga. Según el fiscal, no sé si es el fiscal militar o el fiscal penal, pero nosotros tenemos informaciones. Informaciones, porque se trataría, ya, que su vicial de tercera, de apellido Carbonell, se habría fugado. Pero dentro de su manifestación, al parecer, él dice que no ha estado presente. Pero era parte de la tripulación. Vamos a ampliar esta información, por favor. Ya, vamos a ampliar, no sé si ya comunicaron, hay dos imágenes del caso policial. Vamos a ir solucionando también los problemas. No sé si me pones en línea con el gerente de Hidrandina, por favor. Si me ponen en sintonía. ¿Cómo se llama? Julio Montoya. ¿Ya? Porque ni bien amanece, ya me están, esto falta, no tienen luz. Y nosotros tenemos que darle solución a estos temas. ¿No? A ver si el señor Julio Montoya toma cartas en el asunto. Turbo Mix. ¿No? El canillita. Mucha atención en el accidente que van a ver ustedes, el verdadero servicio de inteligencia. Marco Bonifacio mandó su personal, pero hay un gran hermetismo. Está cordonado el accidente de tránsito. Está cordonado. Así que, por favor, a ver, está en línea. Mientras que la Policía Nacional, por favor, siéntense bien lo que Marco Bonifacio le ha preparado para ustedes. Pero el general callado. ¿No? La divina y chapa un pericotito y se va el mismo general para allá. Así, pechea, señor general, vete allá al lugar de los hechos. De ahí comienza a expresarte que no va a quedar impune ese accidente de tránsito. ¿Y por qué abandonaron al Policía Nacional que está herido? ¿Chacho y miércoles ahí? Bien, está Julio Montoya en línea. Julio, buenas tardes. Buenas tardes, Marco. ¿Cómo estás? Bueno, Julio, hay que ir solucionando los problemas mientras que la policía se sienta un poquito, por favor, porque la noticia es fuerte el día de hoy. Julio, ahí te acabo de enviar un recibo de luz a tu WhatsApp, ¿no? Que corresponde a Díaz Campos Flormira, ¿no? Ahí está, tienes ahí el mensaje. Pero, ¿qué es lo que resulta que esta señora no tiene luz hace dos días? Y llaman a Hidrandina y dice, ya voy dos horas, una hora, tres horas, ya van dos días, Julio. No sé si puedas dar la solución a este caso. Voy a verificar, voy a verificar los 20 casi, claro, por supuesto, si es así, inmediatamente, ¿no? Claro, porque si le pasan a la voz a emergencia y emergencia dice, voy a una hora, dos horas y nunca llega, esto sí es una burla. Ahora, me gustaría que des solución a ese casito, Julio, ya tienes ahí, ¿sí? Porque no va a decir que se vistan chalecos los chorifaites y va a decir, soy de Hidrandina y roban la casa. Hay que tener cuidado a ver esas cosas. ¿Ya, Julio? Entonces, ese es el trabajito, el servicio que te pido para la población de Cajamarca. Muchas gracias, Julio. Gracias, gracias, un abrazo. Muchas gracias. Bien. ¿Ya ha solucionado cuantas mitas? Turbomix. ¿Ya? ¡Cállate! Pero cuando es papaco, país a tomar el alcalde, lo llama al pros. Bueno, yo como con mi plata, ¿no? Yo no necesito que me inviten. Bien dicho. A ver, este caso. Turbomix. El otro caso. Me voy a referir, todavía no pongan su foto, por favor, a este juez Chávez Ramírez Jaime Javier. ¿Mm? Ajá. Colega del otro juez de apellido Carmona que se fue a trabajar a Bagua. Turbomix. Y era compadre, y ha sido su abogado de un juez superior, ¿no? ¿Cómo se llama este? Fernando Bazán Cerdán. Estos dos han sido policías. ¿Qué ha hecho este juez como policía? ¿Se acuerdan ustedes del caso de la familia Pando? Turbomix. Cuando llegó el fiscal y le dijo, hay 60 chorifaites ahí en el terreno. ¿Qué le dijo en aquel entonces el general Castillo al coronel Alfonso Chávez Riestrada? No, mi coronel, pues, tiene título. No pasa nada, tuve que mandarlo a la misma miércoles, al ministro, porque estaba candente el asunto. Llega un fiscal, dentro de ello está el doctor Ramiro, el más conocido como el Ronderito, ¿no? Que ha demorado tanto tiempo para hacer la acusación. Y llegó el doctor, el fiscal Arribas Plata, creo que si no me equivoco. Y dio orden para que el mayor Silva, hoy comandante, desplazara a esos sujetos hasta la comisaría y le tomara a sus generales de ley. No le hicieron caso. ¿Qué delito había cometido? Omisión de sus funciones. Ambos. Pero, como la sangre de este juez, él ha sido policía, me refiero a Chávez Ramírez, Jaime Javier, ustedes lo conocen, más conocido como Lacar, punto subvencivo. Y él es juez. Y él le ha suelto, lo ha liberado, ¿no? Lo ha archivado, lo ha limpiado a su ex jefe, a su cuerpo policial, al general Castillo y al comandante Silva. A ver si tienen la valentía, así como la Autoridad Nacional de Control está acá. A ver, pues, ¿por qué no me ceden una entrevista? Ahora, vamos a hablar del doctor Camacho, vamos a hablar del doctor Fernando Bazán Cerdán, ¿no? Que todavía no le han aperturado investigación administrativa, al parecer. Si ha perdido su expediente, no está hace siete, ocho años. Solamente lo estoy anunciando, le está anunciando Marco Bonifacio porque el resto solamente son cuentos. Entonces, pedimos. Otro tema que voy a tratar el día de hoy es el tema, lo que ha pasado con un abogado allá en la provincia de San Miguel. ¿Ya? Tengo bastante material para el día de hoy. Material que son de primicia. Entonces, vamos a recordarle la hora, por favor, Laura, es Laura. Son las doce y cuarenta y siete. Doce del día con cuarenta y siete minutos. Si ya me informan si las dos imágenes, las dos publicaciones de la policía ya están listas. Por favor, que me avisen para empezar con el video número uno. Bueno, vamos a llamar a ver quién tiene la valentía de opinar porque el mayor paso cuando estaba sin chamba era un opinólogo. Ahora ya tiene chamba, ya tiene miedo a criticar a sus ex colegas, ¿no? Bien, ¿ya estamos? Me pasan la bocina, por favor, pasarle la voz, que ya, ¿ya estamos? A caramba. Bien, pero vamos, ahí creo que mostraron unas imágenes, a ver, unas imágenes con respecto a la policía del accidente de tránsito. General Walter Calla, buenas tardes. ¿No? Al ex director de la escuela de su oficiales también, ¿no? ¿Cómo se llama este coronel? Jorge Raúl Saldaña, el escano. Vamos con esas imágenes, por favor, porque tenemos otras imágenes que vamos a compartir. General Walter Calla y el coronel del servicio de inteligencia, callados. No hay ninguna nota informativa hasta la fecha. Adelante, control. Control. Sí, sí, se abre. Sí, pero acá está hondo, que venga a rescatar la alfata, que no se asome más adentro. Ya. Toma, te llamas, amigo. A ver, por acá. No, 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 no. Cuidado. Miguel, ¿cómo te llamas? ¿Estás allá? Sí. Ya, cadena, cadena. Ah, cadena. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Ya? Porque tengo que agradecer ¿Sabe lo que más me interesa? Lo que más me indigna ¿Por qué abandonaron a su colega? ¿Por qué lo dejaron retorcido en esa camioneta que se fue al precipicio? ¿Por qué no sales a pechar, señor general, sobre este accidente de tránsito? Porque estamos tomando conocimiento Estamos tomando conocimiento Que el subvicial Luis Contreras Y el subvicial Carbonel Saldaña Antonio Ambos señalan Que no estuvieron en el accidente Pero sí Eran parte de la tripulación Ahora Que el general nos explique ¿Por qué la placa que tiene esta camioneta Sale negativo? ¿Será porque eran de servicio a inteligencia? Todos queremos saberlo, señor general Pero El subvicial que lo abandonaron a su suerte Infante Chilón Wilmer Está gravemente herido Y esa es una falta grave De haberlo abandonado a su suerte ¿En dónde habrían estado Livando licor? ¿En dónde? ¿Por qué han estado por esos lugares? El canillita Se tiene que saber todo Ya le sacaron el dosaje tílico La muestra de sangre del herido Al menos para conocerse Que hasta la fecha desconocemos También Está bajo resguardo policial No nos dejan ingresar Pero estas imágenes Que le estamos mostrando nosotros En calidad De primicia Me siguen mandando Los policías Me dicen hermano Déjame que estoy llegando a mi casa A laguna Lo pasa muy bien Muy bien ¿No? Entonces Si yo estoy con mi gente El canillita Y sufre Y Existe En cualquier momento Podría existir Un temblor Y comienzan a caerse La torre Yo no voy a A dejar pues Que Wilson Martos Se quede ahí atrapado Tengo que salvarlo Y si salgo a A fugarme O a librarme del accidente Pido auxilio Bien dicho No pidieron auxilio Para su colega ¿Tanto habrían estado Livando licor? Turbomix Entonces queremos Que esto se conozca Cuando Marco Bonifacio Tuvo Conocimiento De este accidente Bueno Yo todavía estaba Con dos sueros Porque Participé De un evento Muy importante En la inauguración De la loza deportiva De la Molina Y también Posiblemente Ya tenga otra Información Sobre un fiscal Y todos pensaban Hoy han revisado La página Del capo De la noticia Y no hay La información ¿Cómo que no había? Yo lo tenía encarpetado ¿No? Lo tenía encarpetado Porque Turbomix La información Que me llega Es a uno Así como yo soy Crítico De la policía Nacional Del Perú También tengo Que salir En defensa De este Policía Nacional Infante Chilón Wilmer Que quedó Atrapado Tras el accidente De tránsito ¿Quiénes Se fugaron? Porque ya Contrera Y Carbonell Han dicho Yo no he estado En el accidente ¿No? Se quieren escapar Se quieren librar Pero ¿Por qué no sale El señor general Walter Calla A pechar Al pueblo Y decirle ¿Sabe qué señores? Yo como jefe Región policial Que me lo traigan A los dos más Que han estado En esa camioneta Ya se había hecho Una constatación Una rutina En donde habrían estado Tomando Al parecer ¿Y por qué abandonaron A su colega Su suerte? ¿Por qué? Ah-oh Esto Escapa de una realidad Humana Pero el general No sale El canillita El coronel Jefe de inteligencia Jorge Raúl Saldaña El escano Salgan pues Así como Creo que hacen Quete con talco Con yeso Y dice Mira Cuánto Quete de marihuana Salgan ustedes A decirle A la ciudadanía De Cajamarca Que se le Se le tiene Que caer Todo el peso De la ley Aquellos que abandonaron Al policía herido El canillita El fiscal militar Estaría trabajando En ello El fiscal penal Ya habría pedido Los informes Porque ahí se han encontrado Cuadernos Tengo imágenes Se han encontrado Cuadernos Hay un alacto ¿No? Me van a salir Con el cuento Seguramente El general O el coronel Servicio de inteligencia Estaba por Santa Bárbara Por la altura Porque hay muchos Muchas águilas O se ha detectado Un oso Un león De la cooperativa ¿Ah? ¿Eso quieren decir no? Turbo Mix Espero que la fiscalía penal Hay actuado Si no ha actuado Al fiscal militar Una breve pausa Y retorno Con los videos Que tengo aquí En mi poder Una pausa Ya regresamos Con el informativo Más polémico El canillita Continuamos Con el informativo Más polémico El canillita Del pueblo Para el pueblo Esta noticia Que ha recorrido el mundo Gracias a la página Del capo De la noticia ¿No? Vamos con las primeras Imágenes Por favor Ya que los policías Ya están en casa Y el general También No queremos malograrlo El almuerzo Lo que queremos Es una explicación ¿Por qué abandonaron A su suerte A Infante Chilón Wilmer Policía Nacional Del Perú Retorcido Allí en la camioneta Accidentada Se trata de una Tripulación Del servicio De inteligencia Donde el Coronel Jefe de inteligencia Jorge Raúl Saldaña El escano Y el general Walter Calla Estarían callando Silenciando Este accidente De tránsito Donde Pudieron Existir Cosas más Escalofriantes Pero el policía Infante Chilón Está muy Herido Vamos con las primeras Imágenes Por favor Adelante Control Existir Se encuentra Acá en la última Acá en Yagamarca Está cogeado Banco Banco Estaba con la última Del accidente Ahí lo tomamos Este La verdad Más cercana Al punto Por servicio Dos a B se baja Indique Indique Mediabista Mediabista Comunista Subjeto Levando Nicol Ineccionando El punto Apropiado Estamos en línea telefónica Luego para pasarla a otras imágenes Con el doctor Augusto Rojas Andalaya A quien damos la bienvenida Doctor Augusto Muy buenas tardes Buenas tardes Mi estimado Marcos Saludos a todos Por el discurso Y televidentes Ha escuchado Claramente En el video Cuando dice Está dando el reporte El policía Dice Libando licor Y miccionando Quiere decir Que así habrían estado Libando licor Pero hay algo Más que me indigna Doctor Augusto Rojas Donde Los tripulantes Abandonaron A Infante Chilón Wilmer Policía Nacional Del Perú Quien pertenece Al servicio de inteligencia Y hasta la fecha No se conoce Un pronunciamiento De rigor Con respecto A este accidente Mi estimado doctor Buenas tardes Mira El problema Radica En que la policía Siempre que no le conviene Guarda silencio Y eso es una falta Muy grave Primeramente Porque quienes están A cargo De esta delegación Que habían salido En este vehículo Tenían que Haberse Inmediatamente Puesto A disposición De las autoridades Para poder dar Una explicación De lo que ha sucedido Y informar Inmediatamente A la colectividad Cuando hay una Cuando hay Un operativo Cuando alguien De la policía Nacional Sale En comisión De servicio Se tiene que saber Cuál es la hoja de ruta Y quiénes son los que Integran esa comisión De servicio Y más aún Si están utilizando Un vehículo público Como es un vehículo Del Estado Ante este hecho De un siniestro En un accidente De tránsito Y haber dejado A este policía Abandonado Aparte De haber cometido El delito De exposición Al peligro Y abandono A un efectivo policial Se suma La agravante En la que Estas personas Que estuvieron En este vehículo Probablemente Se encontraban En estado etílico Siendo esto así Entonces se agrava La situación Y esa sería La razón Por la que Lo dejaron Abandonado A este policía El mismo Que tendría Que haber pasado Ya por los Aje etílico Para ver Si él también Se encontraba Bajo algún efecto De alguna sustancia Alcohólica O otro estupefaciente Pero llaman Pero si se llama La atención Que hasta este momento La policía nacional Ha hecho un mutis Es decir Ha guardado Herméticamente silencio Probablemente Para proteger A quienes estuvieron En ese momento En esa seguridad vehicular O de repente No estuvieron En comisión de servicio Sino como dicen Comúnmente O credidamente Se fueron de Pachanga Todo eso Habría podido suceder Turbomix Porque Los policías Que pertenecen A la tripulación Me refiero Al policía Luis Contreras Y Carbonell Saldaña Han manifestado De que si Pertenecieron A la tripulación Que si han estado Hasta cierta hora En esa unidad Y de allí Se desconoce Que rumbo Le dieron A esta unidad Donde se tiene Que tener Ya la presencia Del fiscal penal Porque hasta la fecha No hay un pronunciamiento Sobre lo que usted manifiesta Y esa es Mi indignación De haber abandonado A su suerte Al policía nacional Del Perú Infante Chilón Wilmer Ahora Esta versión es ¿Qué podría haber pasado? Los dos tripulantes Contreras Y Carbonell Se retiraron A su casa Porque ellos Creo que Inteligencia Tienen horario libre Pero La camioneta Y el copiloto Y este policía Que está herido ¿A dónde se habrían ido? ¿Con quién se habrían ido? Eso es lo que se tiene Que investigar Porque al parecer La fiscalía militar O el mismo general O el mismo coronel Estarían encubriendo Para que no se conozca A dónde estuvieron ¿Por qué el general No sale a pechar Cuando sale a A exponer Con sus cinco quetes O sus diez plantas De marihuana? Eso es lo que Nosotros queremos saber Mi estimado doctor Augusto La colectividad Y todos Nosotros Quienes Nos sentimos indignados Por este acuerdo Se debe exigir inmediatamente Si no es a la policía nacional También el presidente Ministerio Público Ponga en conocimiento Sobre estos hechos Toda vez que ellos Levantan un acta De lo que Se ha encontrado Y también ya De las indagaciones Que en este momento Se vienen haciendo La policía nacional Muchas veces Muchas veces Pues guarda este hermitismo Por la razón misma Que no quiere comprometer A sus efectivos policiales Haciendo pues un falso Espíritu de cuerpo Con lo único que hacen Es pues demostrar Demostrar Que en la policía nacional Siempre existe Esta forma de corrupción De proteger a quienes De alguna forma Han usado indebidamente Los bienes del estado Como es un vehículo Y mucho más probablemente Han estado en estado etílico Y eso es lo que se trata De ocultar Pero doctor No sé si usted Se habrá percatado En el video Que vamos a volverlo a pasar Están sacando los bienes Han aventado el cuaderno De ocurrencia Y hay una lacto No sé si la van a llevar Están contaminando La escena De los hechos El fiscal penal Ya debería estar ahí O el fiscal militar Ya debería estar Haciendo la Que un informe Porque están retirando Los bienes Eso se ha tenido Que para que los peritos Y la fiscalía Hagan bien su trabajo O me estoy equivocando Doctor Augusto En este caso Haciendo un accidente De tránsito Inmediatamente La policía nacional O quienes Estén en ese momento De servicio Tienen que levantar Un APN Y consignar Lo que se encuentra En ese momento En el vehículo Inclusive también Los datos De las personas Que estuvieran fallecidas O accidentadas Eso no ha sucedido Así pues Hay una grave omisión También de parte de Ya sea del fiscal Del Ministerio Público O de la policía Que acudió En ese momento A levantar un acta O de cederazo también Porque recordemos Que Cerenango también Interviene muchas veces En accidentes de tránsito Todo esto es una sumatoria De hechos Y hay responsabilidades De quienes llegaron Por el primer momento Y que deberían haber Hecho Una diligencia De incautación De aquellos elementos Que podrían De una u otra manera Determinar Lo que sucedió En este accidente En caso contrario Como digo Hay una grave omisión De funciones De parte de la policía O del Ministerio Público Pero El canillita Es Casi usual Que la camioneta De inteligencia Tengan una placa Que no exista Ellos pueden utilizar Una placa Para no ser descubierto Porque la placa Que hemos Chequeado Sale Incorrecto Todo vehículo Tiene un registro Y ese registro Vehicular Debe corresponder A esa unidad Si es que En este momento Esa placa No corresponde A este vehículo Pues ha habido También allí Probablemente Un desatino O parte de la policía Porque si bien es cierto Pueden estar Ellos de incógnito O pueden De una u otra manera Tener una misión De inteligencia Esto no implica Pues que ellos Adulteren El número de la placa Porque eso está prohibido No existe una reglamentación Para que estén cambiando El número de placas O salvo que la placa Que está en la parte delantera Podría estar la oficial Pero la placa trasera Que ya le hemos Cruzado a la información Sale incorrecta Sale negativo Por lo tanto Doctor Estoy llamando Si que fiscal Tiene a cargo El fiscal penal Porque Ustedes saben Que toda La familia policial Podría existir Por allí Y cubrirse Entre ellos Al parecer Como decimos Muchas veces Se busca Pues Una u otra manera De proteger Unos falsos Espíritus de cuerpo Y eso es lo que Al parecer Estaría sucediendo En este momento Pero Las autoridades Competentes Inmediatamente Deben informar Sobre estos hechos Para que la colectividad Tenga datos más cercanos Y sepan Que es lo que realmente Ha sucedido Bien Doctor Muchas gracias Por su información Muchas gracias Doctor Gracias Vamos a observar Nuevamente ese video Cuando le van a aventarle El cuaderno Y otras cosas más ¿Por qué quieren esconder El cuaderno? Tuvo mi ex Señores de la policía Señor fiscal militar Señor fiscal penal Señor general Señor coronel Que miércoles Se están haciendo Ustedes Porque se están Se están llevando Vamos con las imágenes Cuando están levantando El cuaderno Acá lo que interesa Es salvar la vida De este policía nacional Del Perú Infante Chilón Wilmer Adelante control Nuevamente con esas imágenes Por favor La unidad Se encuentra Acá en la última Acá en Llagamarca Está cogeo Banco Banco estaba con la última Del accidente Ahí viene otro Unión ¿Cómo dice? No, la verdad Más cercana al punto Por servicio Dos aves y baja Indique, indique Media vista Media vista Comunidad Subjetos Llegando el licor Y le accionando El punto Copiado Algo creo que se me está yendo Mire Turbomix Señor fiscal militar Y señor fiscal penal Ojo lo que dice Que se están comunicando Por radio Sierra November Salsa niña Hombre Libando licor Y miccionando La pregunta es ¿Quién estaba Libando licor Y quién estaba Miccionando? ¿Por qué solamente Se sabe del herido? No creo que el herido Esté libando licor Y esté miccionando Al mismo tiempo Retorno tras la pausa comercial Ya regresamos Con el informativo Más polémico El canillita Continuamos Con el informativo Más polémico El canillita Del pueblo Para el pueblo Pregunta número uno ¿Por qué Están sacando Los bienes? Uno de los cuadernos Porque también me he enterado Que hay un alacto Dos Se está dando cuenta De ese mismo lugar Del accidente Donde dice Persona Libando licor Y miccionando ¿En dónde está ¿En dónde está ese señor Que estaba Libando licor Y estaba Miccionando? No creo Que haya sido El herido No creo Porque a él Lo están rescatando Quiero Volver a pasar Estas imágenes Para que ustedes Escuchen Cuando dice Sujeto Libando licor Y en estado Miccionando ¿Ya? Y también Cuando avientan El cuaderno Lo que queremos En esta tarde Es para que No vuelva a suceder Y no dejen Al abandono A un policía Nacional del Perú Adelante Control Escuchen bien La información Del mismo lugar De los hechos Adelante Fabián En la última Acá En Yagamarca Está acogido Banco Banco Estaba Con la última Del accidente Ahí lo tomamos Este La verdad Más cercana Al punto Por servicio Roja Ves y baja Indique Indique Media vista Media vista Comunidad Subjetos Libando licor Y mencionando Mi asunto Copiado Todos ustedes Y dice Marco Ya tiene la noticia Lo dice Los agentes De seguridad Que están dando cuenta A las bases Yo pido Señor general Para el Por la transparencia Y sobre todo Por la salud Del policía Nacional del Perú Infante Chilón Wilmer Visto se llega A una exhaustiva Investigación Que hacían Por ese lugar A que terrorista Estaban siguiendo A que empresario Estaban No sé Dándole seguridad Y porque estaban tomando Quien estaba En su Subonomástico Bien Vamos con las siguientes Imágenes De lo que hemos rescatado Y la publicación Dice lo siguiente General y coronel En absoluto silencio El canillita Guachiturros Piden información Y no le dan Entren a la página Del capo La noticia Allí están Las evidencias Adelante control Con el siguiente video El canillita El canillita ¿Cómo te llamas amigo? Cuidado ¿Cómo te llamas? ¿Estás allá? Sí Ya, cadena, cadena Ahí está ahí, un punto ¿Cómo te llamas? 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 ... ... ... El último video, si han notado ustedes, le están preguntando, amigo, ¿cómo te llaman? No sé por lo que está atrapado en la camioneta de la tripulación de inteligencia, porque no creo que él haya estado manejando solo o solo como tripulante. Entonces, reitero, señor general, o al mayor Palomino que pertenece a ese sector de baños del Inca, porque la encontraba en Santa Bárbara, eso pertenece a baños del Inca. A la persona que ha estado olivando licor y miccionando, está detenido. Hay una nota de prensa que han lanzado ustedes, hasta la fecha no conocemos. Espero que el señor general, si tiene la ira al guía, se pronunce sobre este tema. No hay control por la Santa Salverja, es el jefe del Frente Policial de Cajamarca. El coronel Jorge Raúl Saldaña, el escano, por la Santa Salverja. ¿Por qué no se pronuncian? ¿Por qué están contaminando en el lugar de los hechos? ¿Por qué están retirando las cosas? Creo que aquí el fiscal penal, no vaya a ser que el fiscal también tenga familia policial, como este señor juez, que vamos a tocarlo en breve ese instante. Por comunificación no le tiene miedo a nadie. Yo con mi verdad y con mi documento, voy a cualquier lugar. Laura es Laura. El canillita. Esta es Laura. Una de la tarde y veinticuatro minutos. Una de la tarde con veinticuatro minutos. No vaya a ser que también salga el general como Wilson Yumbato, ¿no? Wilson Yumbato, el caso de los profesores, dice, no, pero que los profesores ganan poco y eso hace lo impulsado que pida plata a los alumnos. Entonces, cuando los profesores han pedido sexo, también su mujer no le da en casa y por eso que buscan, ¿no? Y que no salga con este cuento el general o el coronel que diga, no, es que como está en su cumpleaños nosotros le hemos dado libertad para que vayan a alivar licor. Un ojo. El canillita. Esta investigación me lo va a llevar hasta las últimas consecuencias. Laura es Laura. Esta es Laura. Una de la tarde y veinticinco. Una de la tarde con veinticinco minutos. Bien dicho. Me piden, me piden acá que repitamos las primeras imágenes de la policía, por favor. Me están pidiendo, policía militar de Chiclayo, me están pidiendo. A ver, vuelvan a poner, por favor, las primeras imágenes. Adelante, Fabián. El canillita. Acá en la última. Acá en Iñagamarca. Está cogeado Banco. Banco estaba con la última del accidente. A ver, lo tomamos este. Ya lo veamos, acercamos al punto por servicio. Coja, veis y baja. Indique, indique. Media vista, media vista, comunión, sujetos. Levando licor y leccionando en el punto. Copiado. Gracias. ¿Veis? 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 El barco estaba con la última del accidente, habiendo terminado muerte. No llega, por favor, no me ha llegado todavía, no me ha llegado todavía, por favor. Hay un tema, muchas gracias a la planta baja, el tema está descantado. Me está pidiendo Chiclayo y me está pidiendo Piura, porque me informan que todavía... Me dice, mi estimado amigo, ¿podrías pasarnos este video porque el fiscal militar de Cajamarca aún no ha mandado ningún informe? No sé, yo no soy su jefe, ni tampoco hay un pronunciamiento del Frente Policial. Bueno. Turbo Mix. Se me va preparando el director de la 91, por favor. Acá tengo conversaciones de chat, ¿ya? Donde la profesora está exigiendo y amenaza que compren agenda a 12 lucachas por alumno. A ver si le pasan la voz al director, porque esta noticia, ¿ya? Todo llega a mis manos. Ajá. Eh... Bien. Turbo Mix. 36-77-58-36-8556. Es la hora, una de la tarde. No sé si me ponen la fotografía del juez, ya que está el OGM acá. El Canillita. ¿A qué han llegado? Yo reitero. ¿A qué han llegado? ¿Para qué ha llegado el equipo de la Autoridad Nacional de Control? Me pregunto. ¿Ha venido a tragarse los cuyes? ¿Habrán venido para el Corpus Christi? ¿Habrán venido para que los jueces investigados le hagan llegar, al parecer, sus cuyes o sus gatos? ¿A qué habrán llegado esta Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial? ¿Como quien dice a Río Revuelto ganancias de pescadores? ¿Le estarán pidiendo informe a la doctora Edita Alvarado Palacios? Por ejemplo, el caso, si me pone en pantalla, la foto del señor juez Chávez Ramírez Jaime Javier. ¿Lo conoce? Ahí está. Turbomix. Es policía. Ahora es juez. ¿Por qué habrá sido juez? Como el doctor Carmona, que llegó, también fue policía y es juez. Todo porque gozan del padrinazgo de Fernando Bazán Cerdán. ¿Le estará informando a la doctora Edith Alvarado Palacios a la Autoridad Nacional de Control cómo está su investigación del doctor Fernando? Turbomix. ¿En qué etapa de investigación estará? ¿Le habrán informado a la Autoridad Nacional de Control que hace siete años atrás se perdió el expediente del doctor Fernando Bazán? Retorno tras la pausa comercial. Y si me consiguen, por favor, el número del director de la 91, porque Marco Bonifacio es drástico, muy drástico. Una pausa, retorno. Ya regresamos con el informativo más polémico, el Caniguita. Continuamos con el informativo más polémico, el Caniguita, del pueblo para el pueblo. Atención a la Autoridad Nacional de Control, y si lo cree por conveniente la doctora Edith Alvarado Palacios, jefa de la Autoridad Nacional de Control C de Cajamarca, tomar cartas en el siguiente asunto. Juez Chávez Ramírez, Jaime Javier, ponme su foto, por favor. Que la gente la vaya conociendo, yo se lo conozco. ¿Ya? El Canillita. ¿Me ponen la foto? Juez. Ajá. Ahí está. Chávez Ramírez, Jaime Javier. El Canillita. Los imputados, Silva Atalaya, Alcibiades, y el general Castillo, también. Delito, incumplimiento de deberes funcionales en el agravio. El agraviado es el Estado, Ministerio del Interior, y también el Ministerio Público. Y este señor juez, que es pataza de Fernando Bazán, ya vamos a... me va a llegar un documento muy importante. Así es. Doctor Edith Alvarado pide informe sobre esta... sobre este archivamiento. ¡Ah! Decisión por los fundamentos esmigridos. El señor juez del primer juzgado de investigación preparatoria de la ciudad de Cajamarca, resuelve declarar fundado el pedido de sobrecimiento presentado por la defensa técnica de Alcibiades, Silva Atalaya, y Jorge Castillo Vargas, en la causa seguida por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en su modalidad de incumplimiento de los deberes funcionales, pública en la modalidad de incumplimiento de los deberes funcionales, en el artículo 377 del Código Procesal Penal en agravio del Estado, Ministerio Público. En consecuencia, ordeno, se archiven los autos. Claro, pues tú has sido policía, pues señor juez, tu sangre todavía corre por allí, pero esta... me imagino... ¡Túrmiles! ...que el doctor Castillo, el fiscal Castillo, habrá apelado esta sentencia, y que la Autoridad Nacional de Control, que ha llegado a Cajamarca, que no solamente haya llegado a tragarse los cuyes, ni desayuno, ni almuerzo, en grandes hoteles, trabajen, carajo, con la disculpa del caso, porque hay jueces que deberían estar en su casa. Hasta la fecha no se conoce nada del doctor Camacho, hasta la fecha no se conoce nada de Salaberry, hasta la fecha no se sabe nada de los otros jueces que están investigados. Eso es lo que expreso yo esta tarde. Voy a... me acaban de escribir que con respecto a este juez, me van a hacer llegar un documento. Así que esto va a continuar con este señor juez, Chávez Ramírez Jaime Javier. Seguramente hijado del presidente de la Corte, hijado de los jueces superiores, porque como policía, creo que no diste la talla. En altura sí podría ser, pero acá tengo toda la facultad para poder criticar tu decisión. Así que voy a ampliar esta información. El canillita. Vamos con una llamada que he dictado, que se voy a llamar. Está de moda ahora pedir sexo. Pero esta tarde voy a entrevistar, ojalá que me conteste una profesora, la profesora Jéssica Araujo. Jéssica Araujo Cerna. A ver, vamos a preguntarle al aire. Yo contesto. Vamos, vamos, contesta, contesta. Turbomix. No me pongas Turbomix, por favor, un ratito. Quiero la claridad de la llamada. Profesora, profesora, Jéssica, conteste el teléfono. Profesora Jéssica Araujo Cerna. Si desea, déjese. ¿Ya se pasaron la voz? Porque yo tengo conversaciones de la profesora antes ya mencionada. Turbomix. Donde un grupo de WhatsApp exige que pague la mensualidad. ¿La 91 es privada? Pregunto. ¿Conocen los... ¿El colegio 91 es privado? Que pague la mensualidad. Y luego, que compren la agenda. Y niño o madre que no compra la agenda no entra al colegio. ¿No? A ver si... Si vuelve a llamar, por favor, a ver. Y si el director está en línea telefónica, me refiero, doctor, mi estimado profesor Luis Alberto Jara Mendoza. A ver, ojalá que me conteste la profesora Jéssica Araujo Cerna, estoy llamando. Que me confirme. Porque yo tengo conversaciones que me han hecho llegar. Niño que no compra la agenda, no ingresa a clase. ¿Qué cosa? Mañana estoy en San Marcos. Avisado. Mañana estoy en San Marcos. Profesora Jéssica Araujo. Ya se pasaron a la búsqueda. Pero voy al colegio. Porque esa es mi función. Ahora, vamos a llamar a un abogado. ¿Ya tienen el número? ¿Ya tienen el número, no? Ya. Esperen un ratito, esperen un ratito. Vamos. El caso de la noventa y uno para mañana. Lo voy a emplear para mañana, por favor. Ajá. Hay un abogado. A ver. A ver. Es el doctor... Este yo lo conozco. Doctor Eduardo Vargas. Eduard Vargas. Sí lo conozco al doctor Eduard Vargas. Este es el caso que tenía con el caso del chino Arribas Plata, creo. A ver. Si contesta el doctor Eduard Vargas, por favor. Creo que él mismo es que yo lo conozco. Doctor Eduard Vargas. Marco Bonifacio le está saludando. Buenas tardes. Doctor Marco Bonifacio le está saludando. ¿Cómo está, don Marquito? Buenas tardes. A ver, doctor, ¿qué ha pasado? Acá hay una denuncia de la señora Rosa Machuca Abanto. ¿Qué ha pasado, doctor? Cuénteme, por favor. Le comento, la señora, me recomienda a su vecino, de que tiene un casito que lo deja a sus niños abandonados y el papá lo ha llevado, ¿no? Bueno, el tema es que hoy día tenemos posiciones. Pero. Pero he tenido demigencias descontinuas y desayunos y documentos que lo han promado a las ocho de la mañana y humanamente no he podido. Pero no sé qué pasa con la señora, que no me conteste la llamada. Pero es cierto que, es cierto que usted le ha dicho, señora, si usted no tiene plata puede pagarme a usted, ¿sabe? No, al contrario, yo no podría eso jamás. Yo soy padre de familia, la señora es madre de familia. Yo lo conozco a usted. Por eso. Claro. Ahora, pero, ¿por qué la señora dice, ¿por qué la señora está diciendo que usted le ha dicho, señora, como usted no tiene plata, usted sabe cómo puede pagar? No, equivocado, caballero, equivocado. Lo que le he hecho, he estado con mi esposa felizmente, he estado con mi esposa. Le digo, mira, le dice, no tengo plata, no te preocupes, arreglemos la situación de tus niños y luego vemos cómo me pagan, aunque sea limpieza en mi oficina, ¿no? Una forma de decirle dignamente lo gané. Pero la señora ha pensado, voy a llamar a la señora, o arregle de una vez el caso con usted, porque voy a llamar a la señora. Porque si le está pidiendo a cambio ya lo que los profesores de la universidad han pedido a ciertas alumnas, eso es un descaro grandísimo. Felizmente, gracias a Dios, tengo mi familia, tengo mis niños, he estado con mi esposa. Me llamó a las seis de la mañana, yo estaba en cama. Con la señora. Y me dijo, ahí está la situación, ¿no? Yo quería irme a verla, incluso a mí con la policía, a cargo de su asunto. La señora. Turbo Mix. Pero no pude, no pude asistir porque te habían programado tres audiencias seguidas, lamentablemente, hablé con la policía para que lo reporame, tal vez para la tarde o día, pero me dijeron que no se podía, que también tenía actividades. El canillita. Entonces, la señora, uno que ha pensado mal. Me imagino, pero yo creo que no debe ser de esa manera, es una actitud no honesta, ¿no? Me parece. Es que como ahora está de moda que los profesores, según Yumbato, dicen que están pidiendo plata a los alumnos en la universidad porque su sueldo no les alcanza. Están pidiendo sexo a las alumnas porque dicen que la esposa no lo tratan bien ahí en casa. Y creo que eso no se puede volver un hábito. Hay que dar el ejemplo a aquellos que somos humildemente profesionales. Así es, mire usted, don Marquito, yo tengo mi familia bien constituida, gracias a Dios, y tengo hijas, tengo pequeñas hijas. Lo que a la señora le dije es que yo tengo este hábito, esta costumbre, de que el dinero no necesariamente es parte, digamos, de pagarlo. Hay formas. Bien. En la casa, ayudando, limpiando. Yo tengo mi oficina. Pueden ser otras actividades, ¿no? Pero a la señora que de ahí me venga con cosas no está bien. Yo voy a hablar con ella, quizás, pero ya en presencia de alguien, porque la señora también tiene, creo, cierto problema de retraso porque el papá lo acusó directamente en la diligencia que ha habido, que ella, no sé, ha estado internada. Doctor, vamos a ampliar esta información. Muchas gracias. Gracias a usted, muy amable. Bien. Nos vamos a una breve pausa comercial y retorno con usted. Ya regresamos con el informativo más polémico, el Caniguita. Continuamos con el informativo más polémico, el Caniguita. Del Pueblo para el Pueblo. Me voy con mi personal al mismo lugar de los hechos y espero que el señor general Walter Calla y el coronel de inteligencia se pronuncie sobre este tema. Voy a estar en el hospital también. Como soy chiquito, ni cuánto se van a dar. Me despido hasta el día de mañana porque me voy a Júpiter, voy y vengo, y de ahí me voy a Martes, pero le dejo con un resumen lo que sucedió por el esfuerzo de todos los padres en la Escuela La Molina. Buenas tardes, hasta mañana. Estamos en vivo y en directo desde la plataforma de la Escuela de La Molina. Esta institución educativa ha estado sumamente muy olvidada, abandonada por cierto, y queremos nosotros que la ciudadanía en general, a todo a nivel del área, la familia educativa, sepa que esto, sinceramente, hay cosas que las autoridades se han olvidado, pero Marco Bonifacio, su humilde seguidor, desde hace más de 15 años acá en Cajamarga, director del informativo El Canillita, director del diario El Capo de la Noticia, por lo tanto, estamos nosotros aquí, haciendo una de las realidades, la loza deportiva, de la cual están viendo ustedes a los seguidores. Por lo tanto, en breves instantes, una misa que viene un padrecito desde el distrito de Sucre, de la provincia de Celendín, para al menos sembrar la bendición para todos los niños, que esta loza deportiva perdure en beneficio de los alumnos, profesores y padres de familia. Sinceramente, orgulloso de ser un fiel soldado, un fiel creyente de nuestro Padre Celestial. También pedir disculpas a los seguidores, que seguramente pertenecen a otras tendencias religiosas, pero todos sabemos que existe un solo Dios, y a Él tenemos que nosotros tenerle esa fe, esa creencia de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, estamos nosotros, una vez más, aquí en la plataforma de la Escuela de La Molina. Vengo con un solo objetivo fundamental, de traerles la palabra de Dios, para que ilumine, no solamente a la loza deportiva, sino ilumine también los corazones de los padres de familia, porque tienen sus hijitos acá, y que ellos son prácticamente los futuros seguidores de la palabra del Señor. Mi saludo especial en esta mañana, antes de celebrar la Santa Eucaristía, yo muy de veras saludo a nuestro hermano Marco Bonifacio Sánchez, un hermano muy cariñoso, y sobre todo, con un fuerte amor grande y poderoso a Dios. Por Él estoy aquí, para sembrar a muchas criaturas la palabra del Señor. Bien, Marquito, te doy las gracias, porque esta celebración de esta Santa Eucaristía también es en nombre de los que en vida fueron tu papito y tu mamá. Me refiero a Humberto Bonifacio, y también a María Sánchez de Bonifacio. Que Dios los tenga en su santa gloria. También en esta mañana, también les hago presente de que vamos a elevar nuestras oraciones y peticiones, también por el alumno Stalin Ramírez, quien en este momento se encuentra hospitalizado. Música 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 Y entonces, señoras y señores, vengan los aplausos Para la escuelita de la Molina 82.64 En la inauguración de la plataforma Como el agua ha de sentir Vibrarme su corazón Amor al cuadro de dos Y vamos ustedes a luchar Y si fuera venesté por sus labros y amor Molina Ahí está entonces, señoras y señores Viento de pasamiento respectivo De nuestra encuesta De la escuelita de la Molina 82.64 En la inauguración de la Molina 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 Perfecto Muchas gracias, Santorito musical Muchas gracias Hemos cumplido otra jornada informativa El equipo de prensa de El Canillita En defensa de los sagrados intereses de nuestro pueblo Sale en busca de la noticia En cualquier momento Nuestros enlaces desde el mismo lugar de los hechos Sugerencias, quejas y reclamos En Girón Miguel Iglesias 483-489 O vía internet En ventas arroba turbomix.com.pe El Canillita Hasta nuestro próximo programa Gracias por su sintonía Sonia aquí